Pues ya lo ven, ni una gota de agua. Es el embarcadero del pantano de Sao en Barcelona. Estas imágenes captadas por un dron muestran la dramática situación en la que está el embalse. Esa torre cada vez más visible a medida que ha ido bajando el nivel del agua, es una de las imágenes más representativas de la actual sequía. Tendría que estar completamente cubierta, pero el pantano está a menos de un 7% de su capacidad. Hace un año, en estas mismas fechas, estaba al 60%. Esa sequía afecta especialmente al campo, que está viendo como la falta de lluvia amenaza sus cosechas. Hoy Agricultura se ha sentado con organizaciones agrarias y con comunidades autónomas en la mesa de la sequía. Han sido más de cuatro horas de reunión. Lourdes, Francia, los agricultores le piden al gobierno que tome medidas urgentes ya. Así es, para el Ministerio ha sido una reunión de diagnóstico, pero el campo pide decisiones ya. Avisan de que hay daños irreversibles ya en más de tres millones y medio de hectáreas de cultivo de cereal de secano y que si no llueve eso puede extenderse a otros cultivos y arruinar incluso olivares y viñedos. Los agricultores y ganaderos necesitan liquidez para pasar esta campaña y tratar de salvarla del año que viene. Para eso piden a las comunidades y al gobierno central que trabajen unidos en un decreto de sequía con ayudas directas para los productores, también medidas fiscales y de empleo y flexibilidad para aplicar la nueva PAC. Temen que no puedan cumplir los criterios de esta política europea y perder también esos fondos. Las asociaciones agrarias han pedido al Ejecutivo medidas urgentes ante una situación que consideran alarmante. Que sean con carácter de urgencia para los sectores que ahora mismo ya tienen una situación de urgencia, como puede ser el tema de los cereales de invierno, como pueden ser los regadíos que no van a poder regar. Y se han dado un mes de plazo para ver la evolución de la sequía, aunque dan por descontado que la situación no va a mejorar. Por el momento no hay medidas. Pedimos un real decreto extraordinario, con medidas sobre todo tendentes a que haya mayor liquidez para pasar este año. Han pedido al gobierno que estudie excepciones en las reglas de la PAC para acceder a los fondos europeos. No estamos para diagnósticos, estamos para que haya medidas concisas, concretas, claras y urgentes. No queremos que se convierta la sequía y el problema grave que tenemos los agricultores y los galaderos en un arma arrojadiza entre comunidades autónomas y entre el gobierno central. Temen que la sequía pueda provocar un aumento de los precios de los alimentos si se pierden las cosechas. Hay varias zonas del país donde la situación es ya dramática, especialmente en Andalucía y en Cataluña, con los embalses, como veíamos, para riego y consumo bajo mínimos. Algunas cosechas ya se dan por perdidas y otras pueden correr la misma suerte si no llueve pronto. En Cataluña, en zonas tempranas como esta de Lleida, en circunstancias normales, empezarían a cosechar el trigo y la cebada el 20 de mayo. Este año esperan salvar apenas unos kilos. De cereales de invierno, en esta comunidad calculan que se perderá del 80 al 90%. Agroseguro da por hecho que tendrá que peritar 100.000 hectáreas. Las cuencas internas catalanas están al 26% de su capacidad, la del Ebro al 55%. Uno de los afluentes del Ebro, el Segre, abastece dos canales importantes en Lleida y uno de ellos, el canal de Urgel, pedirá mañana la declaración de zona catastrófica. En Andalucía también preocupa los efectos que la sequía ya tiene en el campo. Cultivos como el cereal, el algodón, el olivar notan la falta de agua. También el arroz Sevilla, con 36.000 hectáreas, es la primera productora de España y esta comarca, la del Bajo Guadalquivir, ve como peligra su principal motor económico, generador de empleo. 400.000 jornales están en riesgo. Los pantanos de la cuenca del Guadalquivir apenas superan el 25% de su capacidad y ante esta situación se ha retrasado el inicio de la siembra mirando al cielo con la esperanza de que llueva para poder así salvar la cosecha de este año. Sin agua, el campo se asfixia y las confederaciones hidrográficas han tenido que adelantar desembalses puntuales para cubrir ríos de emergencia y salvar así cultivos a punto de secarse o preparar la tierra para nuevas plantaciones. Sobre todo los frutales, que llevan ya dos meses sin recibir agua, los tomates tempranos, que tenemos que empezar la campaña, también algún cereal que se podía salvar. Los usuarios de Orellana, en Badajoz, solo han podido regar 72 horas y han priorizado los cultivos permanentes y los anuales que aportan más mano de obra, como el tomate para industria. Si no tuviéramos el agua disponible ahora mismo para poder regar, no podríamos plantar, estaríamos paralizados completamente. Un riego de doble filo. Si no llueve, podrían no tener agua para todo el ciclo. Estamos contentos por una parte, pero por la otra no sabemos qué es lo que nos puede pasar luego a final de campaña. Remontando el Guadiana, en tierras de Ciudad Real, los agricultores del Vicario piden un ectómetro cúbico para un riego de emergencia, para cultivos permanentes que tardan años en crecer y producir, y ahora se están secando. Ya se están muriendo plantas, los leyosos que cultivamos, villedo, olivar, almendro, pistacho. Pérdidas que arruinarían la inversión realizada. A la espera del agua, Narciso poda y quita frutos de sus almendros para que el árbol centre todo el esfuerzo y reservas en sobrevivir. No reclamamos un riego para producir, reclamamos un riego para no perder los árboles. Una situación límite, más propia del verano que de este seco abril, que todo lo fía a mayo. Esta primavera sin agua puede ser solo el perludio del verano más seco del siglo.